Va mejorando esta tarde imperfecta del viernes, hoy es 5 de junio de 2020, y digo que va mejorando porque muchas veces hay que procurar algunas cosas, y dice una canción que hay que procurar recordar los besos que se le da a alguien, y esa canción es la que están lanzando durante este viernes Omar K. 11 y Juan Miguel Giancarlo, y a ambos los tenemos en línea en este momento en la medida imperfecta. Omar, Juan, bienvenidos a Playtop Radio, ¿cómo están? Dímelo, todo bien, todo bien, gracias a Dios, aquí encerrado en casita, pero súper feliz de soltar este temazo junto a mi pana Juan Miguel, que anda por ahí activado también desde su casa. Salud, hermano. Pero bueno, felices. Juan, Omar, ¿cómo están? Juan. Nos habíamos conversado, saludos a toda la gente que está pendiente de esta hora de la entrevista, y bueno, nosotros contentos de poder presentarles el día de hoy. Hoy estamos entrenando esta nueva canción, estamos muy sorprendidos del apoyo en poco tiempo, y sé que esto va a ser grande, esto es una canción que va a llegar a cada rinconcito que nosotros ni nos imaginamos. Omar, cuando uno piensa en procura y en música, hay mucha gente que quizás piensa en chichipera alta y procura coquetearme más, y ustedes están metiéndose con ese nombre justamente. ¿De dónde surge el nombre de este tema? Bueno, el nombre básicamente surge inspirado en eso, en realidad cuando se nos ocurrió la palabra procura, mientras estábamos en el proceso de composición, nos preguntamos cómo se va a llamar la canción, y la canción se tenía que llamar procura, pero cómo no rendirle homenaje a esa canción tan popular, y por cierto hay un fragmento de la canción en la parte de chanteo para ser exacto mío, digo eso, procura no mirarme más, y después de eso ya tú sabes lo que pasará, entonces hice más o menos como que un recall de esa canción tan famosa y nombrada, y es también una especie de homenaje, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Mira, a ver, en parte del tema hay una parte, hay un estrofe, digamos, donde las mujeres lo golpean a uno en la vida, uno no sabe lo que son hasta que después se demuestra, ¿cómo es eso, no? Porque todo es una maravilla, y después cuando se empieza a errar la cosa, digamos, salen un detalle, ¿no? Claro, es que todo al comienzo es bonito, todo al comienzo es bonito, las relaciones, las sociedades, las amistades, todo al comienzo es así, y bueno, yo creo que de ahí fue donde comenzamos el punto de partida de la canción jueza, de cómo de repente una carnada puede llevar a alguien a perderse completamente por una persona, por eso colocamos en el comienzo de la canción, tú con tu cara de niña buena, pero con kilometraje, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por cada cosa, por cada anzuelo, y cada carnada, y no sabemos hasta dónde nos va a llevar ese camino, ¿no? Y eso es básicamente lo que habla de la canción, nos dejamos llevar por relaciones, y de repente no sabemos a dónde nos va a llevar, y después quedamos todos picados diciéndole, bueno, ojalá que, vamos a ver si te logras conseguir una persona mejor que yo, o vamos a ver si alguien te logra besar mejor que yo. Y los hombres que somos tan tranquilos, vale. A ver, vamos a alternar el orden, en este caso las respuestas, voy otra vez con Juan, muchachos, y el asunto es el asunto global, lo que nos afecta a todos en este momento, que es encierro, confinamiento, pandemia, pero con todo y eso siguieron adelante para publicar y estrenar este tema, pese a estas condiciones, ¿por qué decidieron seguir? Mira, yo creo que la música no para como tal, de repente se detienen muchas cosas en la sociedad, en la sociedad, de hecho la música se ve afectada con la, con el detenimiento de los conciertos, de los eventos públicos, pero la gente sigue escuchando música, la gente sigue buscando canciones en la red, a veces la gente sigue escuchando las canciones de la radio, y nosotros no podemos dejar a nuestros seguidores solos en este episodio tan extraño en el mundo entero, y tenemos que seguir regalando música, esto es una canción que la habíamos hecho el año pasado, y estábamos buscando el momento adecuado para hacerlo, yo creo que este era el mejor momento para hacerlo, porque esto es una canción urbana, esta es una canción urbana muy atípica, esto no es una canción urbana típica de discoteca, de punto, tun, 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 sino que es un tipo de canción que tiene otro tipo de contenido, tiene otro tipo de lenguaje, quisimos contar las cosas de otra manera, de otra perspectiva, y además el tipo de música en el que la demarcamos, pues es otro tipo de música urbana, y siento que era muy, muy adecuada para momentos como este. Omar, a ver, esta cuarentena todos nos tiene locos, por un momento pensamos que la cuarentena pasaba por 15 días, ya la van a 80 y L, como decía Juan, todos estamos escuchándose que tratando de meternos en algo, pero ustedes como artistas, esta cuarentena, este encierro nos pone más creativos, les llena de ideas, ¿cómo lo vive? También tienen que proponer y parte de ello es desahogarse, digamos, en este encierro. Bueno, yo estoy loco todavía, yo en realidad no me gusta esto del encierro, es una realidad para mí, lo que hago es crear cosas, pero hay un momento en que las cuatro paredes, esta que tengo aquí, que bueno, lo pueden ver ustedes, pero quizás los escuchos no lo pueden ver, pero aquí en estas cuatro paredes me las paso yo todos los días, y bueno, lamentablemente no puedo salir, pero afortunadamente he aprendido algo de esta cuarentena, que es que mientras más uno trabaja y más uno le mete práctica a la mente, se le van ocurriendo más ideas, ideas más geniales que puedes ofrecerle a otros artistas, y por supuesto, hacer la idea increíble que se nos ocurrió hacer con Procura de lanzarla en este momento, creo que si no era en este momento, no iba a haber mejor momento que este. Esto que está pasando, esto de estar encerrado en casa, nos ha enseñado también a que es el momento más streaming, ha sido el año más streaming de toda la vida, por así decirlo, desde que existen las plataformas digitales, y nosotros como músicos tenemos que aprovecharlo, lo hemos hecho para hacer canciones, lo hemos hecho para idear cosas con nuestro proyecto, enseguida salgamos de esto, teniendo la esperanza de que vamos a salir de esto, pero la música no puede parar, la creatividad sigue aumentando, aunque Oddie está encerrado, la creatividad no para, que es lo importante. A ver muchachos, ahora tienen la oportunidad, hablando todos aquí, de cada uno, referirse a ese compañero con el que grabó, porque grabaron el año pasado, y quiero saber cuál fue la experiencia de Juan de grabar con Omar, y la de Omar de grabar con Juan Miguel. Mira, yo creo que la experiencia de trabajar juntos, ya sabíamos que iba a suceder de la mejor manera, ya lo sabíamos, y más bien siempre decíamos, hermano, ¿cuándo vamos a hacer una canción? Tardó bastante, tardó bastante. Más bien tardamos mucho, y creo que fue, de como se dio, fue de la mejor manera. No planificábamos encontrarnos, Omar me comenta que iba a trabajar en el estudio, bueno, listo, el estudio se ocupa ahorita, me lanzo para allá, nos vimos y comenzamos a hacer esta canción, sin planificar que íbamos a hacer una canción para Juan Miguel o para Omar K. 11 como artista, sino, vamos a escribir una canción, vamos a ir a quesarle, ¿no? Y de repente terminó siendo la canción que íbamos a cantar juntos, o sea, que la única canción que para ese momento habíamos escrito, ya hemos escrito varias canciones, pero para ese momento habíamos escrito eso nada más, terminó siendo la canción que nos uniría además como artistas, así que la experiencia de trabajar con Omar me parece que es un tipo demasiado talentoso, tiene mucho que aportar a la música, seguir haciéndolo, y me encanta unir mi talento con él y estoy seguro que vienen más canciones poderosas. Todo lo que dijo Juan Miguel lo repito yo, pero le voy a agregar par de cosas más, lo único que puede ser es una persona extremadamente talentosa y de verdad que tenía muchísimas ganas de trabajar con él desde hace muchísimo tiempo, no se nos había dado la oportunidad, nos unimos en el estudio, hicimos esta excelente canción y por ahí vienen par de bombas más, decidimos hacer más música para artistas, para entregárselo, pero nosotros también somos compositores de otros artistas, pero también tenemos pensado hacer muchas más canciones juntos, creo que ese es el plan a partir de ahora. Omar Juan, a ver, cuando componen entre dos, ¿cómo se ponen de acuerdo? Porque como bien decían ahorita, ambos componen, ambos producen, pero la letra, ¿quién decide cómo va, qué estrofa, quién arranca, cómo agregarle? A ver, al artista le gusta cuando dice, pero ponle esto también de temas, me gusta ponernos de acuerdo, porque al final es una canción. Yo diría que la música como siempre, siempre ha sido subjetiva, o sea, la música siempre es subjetiva, depende de la persona, pero cuando compartes en un estudio es súper democrática, entonces cada persona, cada persona tiene el sentido de decir, oye, esto no me gusta, tú crees que lo podríamos cambiar a esto, y es algo súper, y es depende del feeling que tengas con la persona, o sea, yo no he trabajado con otros compositores como pueda trabajar con Juan Miguel, Juan Miguel ha trabajado con otros compositores que son insoportables, tienen un carácter demasiado heavy, y para nosotros es súper malaviduroso trabajar así, entonces nosotros sí tenemos ese feeling, y las canciones a Juan Miguel a mí nos salen en cinco minutos, es impresionante la manera como trabajamos, y bueno, de eso se trata más que todo, de feeling, de respeto, y de ser ubicado a la hora de componer una canción, sin quererle pasar por encima a nadie, ni querer imponer alguna letra o alguna melodía. Juan, en tu caso, igual ese proceso de ponerse de acuerdo es parecido al que explica Omar? Sí, sí, no, es que es un asunto de sentido común, es un asunto de sentido común, por eso es que ya en términos más técnicos, súper técnicos, que siempre lo comento con Omar, es que yo soy la persona que está de acuerdo, vamos a hacer una cosa, estamos todos iguales en la distribución de los porcentajes de este split, porque así la gente no está pendiente de que si quedan más frases mías, si quedan más palabras mías, entonces yo voy a tener más porcentaje en el split, entonces la gente se pone, la gente se pone esclerótica con eso, de que yo puse el treinta y tú fue más, o más, o sabes Omar, lo que siempre hemos dicho, tomando las decisiones de qué frase va a quedar, o qué melodía va a quedar en la canción, en base al porcentaje de lo que va a quedar en la canción, y eso no es sano, no es nada sano, siempre es bueno entender que el proceso creativo no se puede, no se puede mezclar, uno, ni con los egos, y dos, con la comercialización, es creativo y ya, es arte y ya. Muchachos, Playtop no es solo música, no son solo hits, sino que también es deportes, y quisiera sacarlos de ese lugar en el que habitualmente están, y quisiera preguntarles ¿a qué deportes son aficionados? ¿Qué han hecho de actividad deportiva ustedes en su vida? ¿O cuál es ese deporte el que les provoca quizás ponerse unas botas de baloncesto, o una frenela como las de fútbol? ¿Cuál es ese deporte que los inspira? Primero Juan. Yo no sé, ¿qué juegas tú, Omar? Yo no juego nada, bro, es increíble. Yo tampoco juego nada, yo el único deporte que practiqué como estaba Chamín, es la natación, y bueno, fue bastante enriquecedor estar en la natación, pero lo practiqué bien, o sea, eran mis entrenamientos intensos como estaba Chamito, pero hasta ahí, pero del resto, bueno, machuco cualquier deporte, pero el que me conoce sabe que yo soy muy deportista que digamos, pero entre mi deporte favorito obviamente está el fútbol y el béisbol. Pero un gimnasio por ahí, ¿no? Para mantenerse así, ¿no? Ah, no, pero eso sí. O sedentarismo total. Claro, o sea, hacer ejercicio, sí, término de atletismo, chévere, buenísimo, pero no es que soy así, es que, wow, estoy pendiente de todas las cifras, de todos los jugadores, hay panas que se ponen enfermos. Yo también, yo también soy eso, lo que pasa es que yo soy un poco más nervioso, yo soy más de leerme un libro, de estar aquí, bohemio, viendo cosas de historia y cosas así. Bueno, Omar, pero el deporte se puede disfrutar también viendo a las gradas del universitario, bien acompañado, y uno se disfruta el deporte. Sí, claro, a mí me gusta muchísimo la adrenalina, hubo una fría en el estadio, yo me lo vacilo bastante, pero el béisbol me gusta, yo creo que el béisbol, soy de los leones del Caracas, eso no lo puedo evitar desde pequeñito, y bueno, así crecí con eso, porque mi papá me inculcó esto del béisbol, a los ocho años me metió en una práctica, y a las dos semanas salí, pero me dieron un pelotazo, me dio miedo, y quedé así, entonces, yo creo que ese día se me alumbró el cerebro para hacer una canción, y ya, ese fue el pelotazo que le debo a la vida, y listo, ya no tengo nada que decir de deporte. Miren, y no tienen contacto con deportistas, es decir, peloteros de las grandes ligas, futbolistas de la selección, con quienes hablen, sean panas, incluso cuando vayan a jugar, se manejan también con ellos. Oye, hablo con un pana que es béisbolista, se llama Harold Castro, que es súper, súper, súper pana, que está en las grandes ahorita, y Wilker Fariñas, que siempre está súper pendiente de todo lo que pasa con mi carrera, me parece que es un chamo súper talentoso, y súper humilde, creo que eso es importantísimo, creo que son los dos con los que más hablo, y tengo, en realidad, contacto. En mi caso es más con fútbol que con Juan Arango, que es el gran hermano, el tocayo, digo yo, Juan es un pana. Está bien, está bien, perdón. Y en el boxeo, sí. Mira, pana, yo creo que Venezuela es uno de los países que es más fanático de béisbol, no tengo, oye, no tengo pana béisbolista, así que yo diga, Mike Maguire, pero ya no somos tan pana, no me entiendes. Miren, muchachos, ha llegado el momento de que ya nosotros la teníamos, y nosotros le hemos sonado, pero es el momento de que ustedes presenten su propio tema, procura por Playtop FM, y así despedimos esta entrevista, y les agradecemos su tiempo, su disposición, y esas ganas y esa energía para conversar con nosotros. Oye, yo tenía muchísimo tiempo que no he escuchado una canción mía tanto en la radio, y de verdad que le agradezco a Playtop, mucha gente me ha escrito, me ha mostrado el dial en sus equipos de sonido, con todo esto que está pasando ahorita, bueno, se la pasan metido en el carro con la colita, la cosa, y me muestra lo que está pasando con esta canción, y de verdad que gracias por ponerlo, por darle full chola a esto de nuestra carrera, y de verdad que es súper importante para nosotros el apoyo que está brindando Playtop a la música venezolana, y bueno, Juan Miguel, presente, eso es tú, hermano. Excelente, gracias, gracias Omar, bueno, y gracias Omar por compartir esta canción conmigo, gracias a ustedes por apoyar tanto a los venezolanos, y bueno, aquí les dejamos esta canción que se llama Procura, una canción compuesta por cuatro venezolanos, Criboi, Gales, Omar K-11, Juan Miguel, hecho en Venezuela para el mundo entero, eso les dejamos, Procura. Así, Lala. Procura olvidarte de los besos que te di, que juro arrancarte de mi pecho de raíz, prometo borrarte, con punto y aparte, procura olvidarte de la pena que te di, que por tu culpa a mí me dicen loco, que cuando fumo siento que te toco, que por la calle me llaman el loco, 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 así, sí.